Me pone guapa, no suelen los vídeos. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Ayer estuve hablando con un amigo por Esquipe, que por cierto, ¿cuánto tiempo sin hablar por el Esquipe? No digo con este amigo, sino en general. Es que resulta que el Esquipe, no sé por qué, me consumía el 100% de la CPU, pero ya se ve que no porque ya funcionaba muy bien, las cosas como son. Y estuvimos hablando de Eurovisión. Este año la mayoría de las canciones no están a la altura, que la que llevamos este año nosotros no ha quedado muy maleja con los últimos cambios que le han hecho, que debería haber ido Brequette con su canción más. Y así hubiéramos tenido más oportunidades de ganar. También recordamos grandes actuaciones de otros países, como por ejemplo Portugal en el 2008 con Señora Dumas, canción que debió ganar, pero bueno, y un largo etcétera. Me enteré, bueno más bien mi amigo me enteró, de que el año pasado se celebró la primera edición del Turkvision Song Contest. ¿Y qué es eso? Agarraos con lo explico. Resulta que Turquía se ha cabreado a lot, es decir, mucho, porque en su opinión no se le votaba lo suficiente en Eurovisión. ¿Y nosotros qué? Como medida de protesta dejó de participar y crear por su cuenta su propio festival de la canción, Turkvision. Que oye, yo hubiera dejado de participar sin más, o bien hubiera mandado mejores canciones. Porque en el 2012 mandaron un espantajo de los melones, el bonobo ese, dando respingos por el escenario y quedaron en el top 10. Pero crea un festival suyo, claro, para que nada más que los voten a ellos. Tienen un problema de autoestima. En fin, como mi mente es muy curiosa, ¿os habéis fijado? Me rapeé ayer. Hoy he estado investigando acerca de este tema. En Turkvision participan aquellos países donde hay un sector importante de su población que habla turco. Y los hay muy variopintos. Incluso participan regiones de países. Es un festival muy plural a la par que turco. Cómo no, la mayor parte de la información la he sacado de la Wikipedia. La fuente de toda información. Es que te viene una tabla con todos los países, con todas sus canciones, y está muy bien organizado. Por eso me he ido a la Wikipedia a buscarlo. Tengo aquí el portátil delante, puesto aquí en un atril que me compré en una tienda de informática. No voy a decir su nombre porque no me paga. Cuando me pague, entonces... Yo nada más que me muevo por las perras y por el dinero. ¡Qué asco! Bueno, a ver, os comento. Como bien os digo, en el 2013 fue su primera edición. Es decir, el año pasado se celebró... Hay una semifinal, participan 24 países. Aquí los tengo, la tabla de la Wikipedia... Cosa buena. La semifinal fue el 19 de diciembre y el 21 de diciembre fue la final. Ya he estado viendo algunos de los países... Yo no sabía ni que existían países y regiones. Participa la República de Altai, que está en Rusia, por ejemplo. Azerbaiyán. Azerbaiyán también participa en Eurovisión. Bueno, y Azerbaiyán pues le dará los 12 puntos o la puntuación que tenga, se los dará Turquía, porque están acostumbrados a Eurovisión. Y Turquía, pues se los dará Azerbaiyán, porque están acostumbrados. Es como el voto de Grecia y Chipre. Este año no está Chipre en Eurovisión. Ya veremos a ver cómo escapa Grecia. También participa Bosnia-Herzegovina, Bielorrusia, Georgia, Kosovo, Macedonia. Qué rico una Macedonia de frutas, eh. Rumanía. ¿Rumanía también? Rumanía también. Los países que acaban en tan... En tan de naranja, tan de libón, a mí me hacen un lío. Tartastán. Tartastán, pero esto es en alguna región. Esto no me suena a mí de que sea un país, ¿no? Es un país esto. Los mapas de la Wikipedia, buenísimo. Porque te viene pintado todo. Tiene aquí la región pintada. Rusia, toda Rusia. Y es una república de estas, pues, aquí para el medio. ¿Esto qué es? Una república. La república de Tartastán. Está poblada por tartamudos. ¡Tuba! La tuba es un instrumento musical, ¿no? La tuba. Se podrían crear un canal en YouTube y ponerse YouTube. Yo aquí veo mucha Rusia. Rusvisión son cóctes. Cacasia. ¿Cacasia? Voy a aprender mucha geografía hoy. ¿Cacasia dónde está? También en Rusia. Es que está todo en Rusia. A lo mejor, Cacasia es la caca de Asia. Es que de verdad es que humor. Hay un montón de países. Os dejo el enlace al artículo de Wikipedia en la caja de descripción. Así le echáis un vistazo. Está en inglés, ¿vale? Pero vamos, es que no está en español, yo creo. Está en japonés. Turco, por supuesto. El turco tiene que estar. Si lo queréis ver en turco, otra cosa es que os enteréis. Bueno, yo os dejo el enlace en la caja de descripción. Y vosotros le echáis un vistazo. Os voy a destacar una de las canciones que me dio ahí a mi amigo. Me dijo, tienes que verla con los cascos puestos. Os recomiendo lo mismo. Tenéis que verla con los cascos. O era oírla. No, tenéis que oírla con los cascos puestos. Y la veis en YouTube en la pantalla. Creo que era así. Y vais a escuchar la canción de Que me robo. Os voy a dejar el enlace en la caja de descripción. Es un vídeo en YouTube. Es la actuación de... No sé si era la final. Es que no sé si pasó la final siquiera. Lo voy a consultar. Estas son cosas que hay que consultar. No, no, no pasó. No pasó la final. Es que si llega a pasar, yo me preocuparía. Yo no sé cómo describir esa canción. Vosotros la escucháis y me decís en la caja de comentarios qué opináis acerca de ella. Pero por favor, os pido que escuchéis esa canción. Y que me dejéis vuestra opinión en la caja de comentarios. Es que necesito saber vuestra opinión. Lo necesito. I need it. También me podéis dejar vuestra opinión acerca de todo este tema de Turvisión. ¿Qué os parece que Turquía haya creado su propio festival? ¿Lo veis bien? Pero a mí me da igual. Yo lo que veo es que Turquía ha tenido una autoestima muy baja. Y ha dicho, pues ahora me cabreo, me encojono. Y creo yo mi propio festival. Y verás tú que pronto se quitan que quito las tonterías. Pero la han hecho, la han hecho nada más que para votarse a ellos. Para decir, mira, mira todo lo que me votan en mi festival de la canción. Como España en la OTI. Y ya os digo, si os ha gustado este vídeo, pues le podéis dar a me gusta. Difundirlo por todas vuestras redes sociales. Os invito a que os suscribáis y os deis una vuelta por mi otro canal. La Red de Mario. Yo me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!